Amigos, pues ahora nos encontramos acá con el buen amigo Alan, venganse para acá. Compa, Alan, ¿cómo andamos? ¿Qué rollo, compa, Néstor? Un buen amigo acá de Navajoa, Sonora, el de la Vira de la Sinaloense. Y pues ahora vine para acá de pura casualidad y lo encontré chambeando, vean. Para que vean que no es fácil, compa. No, no es fácil, ¿qué horas son? Dile, sí. Son como las 8 de la noche y el viejón anda chambeando todavía, ¿no? ¿Qué anda haciendo yo la raza ahí para que vean lo que anda haciendo? Pues aquí, mira, vamos a meter la comida a la maya. Esta es la famosa maya, ¿no, hijo? A la maya, exactamente. 100% a la maya, la birria ahí de cabrito. ¿Y ya no se usa casi este jale, no? No, ya no, pues el conocimiento que yo tengo es que somos los únicos que tenemos maya. Maya. ¿Y no solo tienen una, no, carnal? No, son dos, miren. Son dos, miren. Por acá ya está lista. ¿Cuántas tienes ahí adentro? Ahí están otras 7 ollas. 7 ollas, miren, tienen 7 ollas. Aquí están. Ahorita les vamos a mostrar un poquito el proceso de cómo ellos estuvieron trabajando aquí toda la tarde. Y ahorita van para adentro entonces las ollas, ¿no? ¿Qué instrumento traes ahí o qué herramientas es, carnal? Bueno, mira, yo le llamo la oreja del diablo porque se mete ahí con Satanás. Vámonos, inga tú. La verdad que sí está muy, muy caliente, tío, donde van ellos a meter las ollas. Oye, carnal, ¿y desde qué hora empiezan a chambear ustedes ahí en el negocio? Se empieza desde las 5 de la mañana. ¿Desde las 5 de la mañana? ¿Y a qué hora sacan entonces esto? Aquí la comida se va desde las 5 y media de la mañana. ¿5 y media de la mañana? Para que los comensales lleguen a gusto. A las 6 de la mañana ya puedes desayunar. ¿Bajar cruda? Sí, varios crues llegan a esa hora, fíjate. ¡Mira tú, raya! ¿Amanecido? Más en esta fecha, miren nomás. Bastante peso. Oye, carnal, ¿y dónde está ubicado ahí el negocio? Para los que no conozcan, ya se grabó un video hace alrededor de un año más o menos ahí en el negocio del compala. Pero pues muchos de mis seguidores no creo que lo hayan visto. Íbamos iniciando en el negocio de los videos. Y vamos a ir un día a esto otra vez para que vean cómo ha crecido también el negocio del compa. Miren cómo lo están acomodando ellos ahí. Van a meter 7 ollas de comida. Y estas son las... Las... Costillas doradas. Costillas, ¿no? También... Hay un video ahí que se está hecho muy viral, ¿no, compa? De las costillas. Sí, de las costillas. De las famosas. Es el plato fuerte. Esto es el plato fuerte. Está muy caliente aquí, pero eso es la verdad. ¿Cuántas de leña le metiste más o menos? Le metimos una carga y media. Carga y media de leña. Vean nomás. Pura brasa, machino. Tiene que quedar pura brasa. Ahí, compa, la raza que dice que es fácil el jale. No, ¿qué fácil va a ser? No tiene descanso, carnal. No hay una hora de descanso en este jale. Estamos trabajando hasta los descansos. ¿Usted cree que va a haber descanso? No, hombre. Esto de la cocina es un trabajo muy esclavizado, carnal. Y es todo el día. Es todo el día. Desde 5 de la mañana hasta 9, 10 de la noche. Y otra vez a las 5 para arriba. Pues ya se tapó la malla, loco. Le van a echar la tierra. Quiere nomás. Compa, ¿dónde está ubicado ahí el negocio? Bien, estamos. Es Vierrería La Sinaloense, ¿no? Ajá. Estamos por la calle, sobre la calle Ferrocarril, entre Abasolo y Jiménez. Eso es todo. El crucero de las vías para Álamos. No tiene pierde. Ahí vamos a estar. Estamos ahorita ubicados todos los días, de lunes a domingo. No hay descanso, como dices, compas. Mírenlo. Este es el carnalito. También me tocó convivir en un video ahí cuando vimos en la... En tu carro, en la Pantera. Ahí anduvo con nosotros. Y este vato me dijo, es mi carnal. Yo pensé que sí era carnal, pero de sangre, pero no. Es que es más. Es más que eso, ¿no? Sí, sí. Ahí está el viejón. Y hasta ahorita te desagallaste, ¿no? Que no era realmente porque le dijeron de contrabando. Pero yo siempre le digo a la gente que es mi hermano. Sí, yo siempre yo viví con esa idea. Ahí está el viejón. Eso es todo. Oye, carnal, ya andas buscando... Materia prima. Ándale, andas buscando cabritos, borregos. Ahí por si alguien tiene en la región, ¿no? Sí, por si alguien tiene ahí, que te pongan un mensajito, que nos visiten ahí al negocio, en la birrería y... Y platican ahí. Sí, platicamos y nos jalamos por ellos. Eso es todo. ¿Qué no? Pues miren, amigos, este trabajo es artesanal, también se podría decirlo. Artesanal 100%. Porque la neta, toda la gente lo echa en la hornilla o lo ponen en la estufa. Tienen hornos de gas, tienen sopletes. A mí me dice la gente que si por qué no lo hago así. Para mí es mejor 100% esto que cualquier horno, que cualquier hornilla. Aparte que no es el mismo sabor y es la tradición de la birrería del negocio. Es parte fundamental, la malla. La famosa malla y está profunda. Tiene dos metros para abajo. Dos metros, fácil una persona... No, Dios guarde. Y ahí está, mira, con lo que le echamos a ganar. Y aparte de la tierra, ¿qué otra cosa lleva ahí? Lleva tres tipos de... Alguna mezcla de tierra para que selle. Ahorita vas a ver, la vamos a regar para que selle la malla. Es tierra de río. Lleva un poco de arena y pajoso. Órale. Es una mezcla, ¿no? Yo pensé que nomás era simplemente tierra que agarraste de ahí, loco. No, 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 la tenemos que traer allá abajo. Mira, tengo una pompada de tierra. Ok, ok. Y ahí vamos haciendo la mezcla porque se va perdiendo la tierra. ¿Cuántas horas va a estar antes la comida ahí, compa? Pues sácale cuenta, son las ocho. Va a estar unas siete horas. Siete horas y ya sale... A las cinco y media de la mañana ya la están destapando para llevárnosla. La mía, la carne. Sí, algo bien. Vamos a ir otro de otro día a visitar al compa Alan, ahí al negocio, para que vean cómo sirve él también. Porque también es tortillero el viejón, ¿eh? La red de tortillera la otra vez ahí. Tortillero, parrillero, mesero de todo. Mesero de todo, tiene que hacer el negocio. Y vean cómo tiene un montón de leña por acá. También la leña se escasea en temporada, loco. Te estoy diciendo, como todo es muy artesanal, batallamos con todo. Pues nada aquí, pues la leña está batallosa. Está batallosa y con el tiempo... Con el tiempo de agua se pone más batallosa, pero pues no ha llovido. Ahorita la gente sí se puede meter al monte a hacer leña. Eso es todo. Pues ahí está, mis amigos. Ahí les compartimos un poquito del trabajo del compa Alan. Ahí viene el carnal, le va a poner una regadita ahí nomás para finalizar aquí. Un poco el proceso, la verdad que... Pues nos quedamos cortos, Alan. Yo sé que es mucho más el trabajo que tiene esto de hacer... Mucha la voz, muy laborioso. Pero a lo poquito que les podamos mostrar, ahí vamos a andar. Así es. Ahí viene el carnal y le va a echar un poquito de agua ahí, una regadita para que... Para sellar, para que no escape nada de calor. Eso, tú lo acabas de decir, muy importante. Si llega, en dado caso de que llega a tener una fuga o algo, ahorita con la regada... Va a salir... De volada se nota. Va a salir humito, va a lo que... Sí, empieza a salir el vapor. Por donde esté mal tapado o tenga mala tierra, empieza a salir el vapor. Pues vean, está algo grande la construcción que se aventaron aquí, estos plebes. Este lo vamos a tapar, con la madre. Eso nomás. A mí me tocó que mi abuelo cocinaba así, güey, la... ¿La comida? La comida, muy rica. Y los celotes también, güey. Ah, los ponía a cocer ahí. Los celotes, güey. Y sacaban los celotes. Yo he metido a la malla de todo tipo de comida. Tapado, barbacoa, pues. Cabeza, menú, todo lo hecho de la malla. Nomás queda. Pues yo creo que quedó muy selladita, no se ve humo, nada, ¿no? Ya macizó la tierra, no se dice. Eso es todo, no más. Oye, me agarraste este con sombrero. Yo nunca traigo sombrero, me agarraste el sombrero. ¿Qué va a decir la gente? Qué sencillo el amigo. Sí, un guaranchico en sombrero. No, es que vamos a ir a bailar los caballos ahorita. Vamos a ir a bailar los caballos, gente. Eso es todo. Ahorita a ver si les compartimos ahí el ranchito donde tienen los animalitos. Ah, ahorita. Ponles un pedacito ahí en el video para que vean que puedo. Traigo el sombrero, ¿eh? No, no, no crean que es por sencillo. Ahí está, miren, amigos. Pues ahí quedó el. ¿Este bule para qué, carna? Este, todavía otra protección. Vamos, también. Ustedes lo quieren destaparlo. Ok. Pues ahí está, mis amigos. Ahí le compartimos un poquito del trabajo del compa Alan. Y pues los invitamos a que vayan y lo visiten ahí al negocio. La verdad que está muy, pero muy bueno lo que hace el amigo aquí. Ánimo y saludazo para todos.